Hoy hay tres casamientos, y yo no sé si están rompiendo con este tipo de mitos o leyendas, pues yo creo que también, esta altura, yo creo que las personas, más que un desafío, antes nosotros lo tomamos como un desafío, lo que venimos de otras generaciones, nos cuidamos este martes 13, y yo creo que las nuevas generaciones están más despojadas de eso, y la tecnología también hace que nos ponga, o que los ponga en otro lugar, ¿no es cierto? Que lo aísle de este tipo de, de ese miedo o lo que sea, o tal vez también hace que justamente eso lo lleve a atreverse y a desafiarlo también. ¿Le ha pasado de algunas parejas que le han dicho que justamente buscaban un martes 13 para casarse, que sería también algo un poco inusual? Claro, eso es lo que hablamos del desafío, pero lo han buscado, por ejemplo, porque la fecha en particular, el día 13, tiene que ver con otro tipo de cuestiones en sus vidas personales, ya sea que se hayan conocido esa misma fecha, y bueno, y que justo da la casualidad que hoy caigan martes 13. Bueno, en este caso en el registro, en la sala única de matrimonios, habrá tres nuevos casamientos, digamos, que son ahora la mañana, dos y uno cerca del mediodía. Así es, así es. Y bueno, y generalmente, usted desde el tiempo que está, ¿cuál ha sido el número en fechas como esta? Si estamos en un promedio normal, hubo años que hubo más casamiento, un martes 13, generalmente, ¿cómo está? Se mantiene, igual en sí, en particular, han mermado los casamientos, no solamente por ser un martes 13, en términos generales han mermado bastante, pero han habido muchos, han habido muchos. ¿Cuántos aproximadamente ya llevamos en lo que va del año? Y respecto a, siendo un número así muy por encima, respecto al año pasado, ¿cuánto ha bajado? Claro. A esta fecha, por ejemplo, solo turno mañana, en mi turno sería, estamos cerca de las 400 actas, o sea, los 400 matrimonios a esta altura. Y es relativamente menor que años anteriores, que ha bajado, sí, hasta 2017, hemos tenido una cifra bastante mayor. Y era lo que queríamos los dos, así que fue como un acuerdo, que es lo más importante. ¿Es verdad que fuimos como un acuerdo? Sí, fue una idea de los dos. Fue como para romper con el mito de la mala racha. Fue como una travesura de los dos. ¿Hace cuántos años también? Hace ocho meses estamos juntos. ¿Y ya? ¿Directamente qué? Sí, ocho meses y decidimos, sería, lo planteamos y decidimos y la fecha decidimos juntos, así que esa fue la idea de los dos. Y bueno, acá estamos tratando de ser felices y seremos felices.